Herlin Antonio Vargas es el joven detenido por la Policía Nacional luego de golpear a una prima durante hechos registrados en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La víctima es Mayelin Castillo. Este llegó a la vivienda y le emprendió a golpes. Él llegó a mi casa y estaba sentado. Cuando se sentó, agarro y yo estaba de espalda, y agarro y me dio una patada en la espalda y tengo la columna dislocada, tengo una desviación. Y en la noche de anoche agarro y fue, y cuando estaba amenazando a mi tío con un cuchillo, yo me metí en el medio y él agarro y volvió y me dio en la espalda nuevamente. No, no me explico porque él siempre fue a amenazar a mi tío. Yo no le hice absolutamente nada y él fue a amenazarme. ¿Cómo se llama él? Herlin Antonio Vargas. Una pregunta, ¿ustedes tienen alguna relación? No, ninguna. Solamente somos primos. Primo, únicamente somos. Él es hijo de mi tío únicamente. No, yo espero que él se haga justicia porque yo no quiero que, como él le empujó a mi hija en el día de ayer, puede hacerle cualquier daño a mi hija, que no vaya a mi casa. Mientras Herlin Vargas era conducido al comando noreste, se negó a ofrecer declaraciones en torno a lo sucedido. Dime, Erlin, ¿qué puede decirme sobre esas acusaciones en tu contra? ¿Por qué hiciste eso, Erlin? Erlin, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me hiciste eso, por favor? Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¿CIóное que todo el mundo se le pusiste? Hola, ¿cómo? ¡Gracias!